En la mayoría de los casos, puedes tomar un edificio convencional, colocas los amortiguadores acústicos y así aumentas al triple su resistencia a los terremotos. Los probamos en una enorme zona de pruebas hidráulicas. Nuestras máquinas pueden fácilmente llegar a las velocidades de cualquier terremoto que hayamos visto hasta hoy en día. El edificio de la izquierda no deja de mecerse de un lado hacia otro. Se mueve mucho más que el edificio con amortiguadores y el coche en el edificio sin amortiguadores se cae rápidamente. Hasta ahora ningún edificio que tenga nuestros amortiguadores ha sufrido daños durante un terremoto. Ha funcionado muy bien. Es algo que originalmente se creó para proteger a los vehículos espaciales y a los astronautas del daño en el lanzamiento. Y ahora se usa para proteger a la gente común en los edificios y puentes por los que viajamos durante el día. ¡Gracias!